Mi mamá cocina los mejores tacos y gorditas. Todas las quemadas que te dan. Tres gorditas. Con lechuga picada que ya piqué. Ya quedó uno. El primer taco dorado. Tercero. Caramba. Tres. Por favor. Tres. 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 A mi mamá no le gusta salir en las redes sociales, así que ya no va a salir. Y luego está haciendo mucho aire, la verdad no deja ni subir los tictos.